Y hoy nos sumergimos en un tema de los visitantes extraterrestres. De repente aparece un aparato y es el contacto del primer tipo. Pero de repente estos extraterrestres supuestamente se introducen en los dormitorios de las personas. Tenemos dos omnílogos de la nueva generación que quiero muchísimo. Señor Juan Fahillá y señor Dante Franch. La última vez que te vi te vi en Chihuahua, México. Allá en aquel congreso internacional que estuvimos juntos. Los dos elementos argentinos que estuvimos en aquel congreso internacional realmente muy importante. Muy importante y hermoso congreso con una gente extraordinaria en México. ¡Qué hermoso teatro en Chihuahua! Una belleza. Después conocí otro teatro también, Dante. Una cosa, una belleza extraordinaria. ¿Existen los visitantes del dormitorio? Sí, Fabio. A mi opinión existe el contacto, existen las manifestaciones en donde seres de una inteligencia superior, llamémosle extraterrestres o extradimensionales, se presentan y contactan con el ser humano. Lo hacen de una forma a veces muy simbólica, muy superficial o muy profunda. A veces a través de los sueños, a veces a través de los mensajes que son receptados por las personas. ¿Tú aceptas eso, Juan? La verdad que no. Y te digo por qué. La disidencia. Sí, soy bastante terminé. No sé si hay disidencia. Pueden haber algunos puntos de contacto en algunas cosas, pero te digo por empezar que cuando conocemos este tipo de fenómenos, ya sea avistajes de ovnis, contactos telepáticos, posesiones, etcétera, etcétera, que son fenómenos que tienen mucho en común, lo que tenemos siempre para manejarnos son los relatos que te hacen personas, sí, de buena fe. Ojo, estoy excluyendo los casos de fraude, estoy excluyendo los casos de fraude consciente e inconsciente. Cuando se dan esos relatos, cuando estas personas de buena fe, estas personas que a veces tienen el trabajo de responsabilidad, tienen una pareja bien constituida, te cuentan estas historias, muchas veces lo que están haciendo es desplegar una parte de su mente interna, lo que llaman los psicólogos y los psiquiatras el inconsciente, en donde están expresando estas personas un contenido rico, simbólico, que a veces tiene un efecto muy importante sobre la realidad de ellos y de quienes los rodean. Vamos a ver al protagonista, el testigo de nuestra investigación. A la edad de nueve años, siendo muy chico, yo ya tuve mi primer avistamiento ovni, un 24 de diciembre, mientras la familia en el barrio de Munro festejaba, lógicamente, la noche buena, a mí se me ocurrió subir a la terraza y en dirección al río, a la zona del este, pude ver lo que en un primer momento me pareció un globo, que eran muy típicos en ese momento los globos de papel, pero inmediatamente aquel objeto empezó a hacer unas trayectorias indescriptibles. A mí me llamó muchísimo la atención, corrí a avisar a mi familia para que vinieran a verlo, bueno, obviamente cuando llegaron eso ya no estaba. Y a la edad de diez años ya tuve lo que yo ahora empiezo a razonar, lo que se llama una visita de dormitorio, donde seres luminosos, cualquiera podría decir de tipo fantasmagórico, entraban al cuarto donde dormían mi hermano y yo. Inclusive él los veía y se asustaba bastante. Y dentro del entendimiento que yo tenía a esa edad, me atreví a preguntar y ellos me contestaron que eran instructores celestes. En aquel momento no lo entendí, decidí guardarlo, y a partir de ese instante yo comencé a experimentar ciertas cosas que después se fueron repitiendo, se fueron repitiendo a lo largo de toda mi vida, que son tonos, tonidos pulsados a nivel del oído, yo los escucho dentro de la cabeza, un determinado tono, un determinado sonido, no cualquiera, uno específico y particular que yo logré identificar. Y después imágenes, 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 imágenes que venían en estados, por ejemplo, de realizar una tarea automática, de lugares. Después, más adelante, ya siendo joven, cuando empecé a meditar, en estado de meditación, venían imágenes. Bueno, fueron todas cosas que después nos fueron ocurriendo y que me fueron acercando a lo que yo empecé a llamar los hermanos mayores. Claudio Calixtro empieza su narración que dio un ovni el 24 de diciembre. 24 de diciembre y 24 de junio, no sabemos por qué, pero en todo el mundo aparecen ovnis. Vamos al corte comercial y seguimos con nuestros investigadores. La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Antonio Machado Enseguida volvemos con el elemento fuego de Casa Infinito. Continuamos en el elemento fuego de Casa Infinito. Visualización ovni, contacto del primer tipo, visitantes de dormitorio, que tienen que ver con los contactos telepáticos, con extraterrestres, contacto del quinto tipo. ¿Qué te pareció el testigo, Juan Pallá? Vos sabés, Fabio, que es muy difícil formarse una opinión de un testigo en base a una imagen breve y fugaz que ves a través de una pantalla de televisión. Pero de todas maneras, a mí me gustaría decir algo, un fenómeno poco conocido con respecto al tema ovni, y es que hay en determinadas zonas del planeta Tierra un fenómeno muy extraño, casi desconocido por la ciencia, que es el de las luces terrestres. Que, ojo, no se sabe muy bien qué es y de dónde proviene. Cuando ciertas personas se encuentran cerca o en la proximidad de estos fenómenos, a veces hay personas sensibles que reaccionan ante estos fenómenos escuchando voces, teniendo imágenes, teniendo como mensajes, entre comillas, ¿no es cierto? Cuando estos contenidos permanecen en la mente de una persona y luego esa persona buscando la verdad de estas experiencias comienza a practicar meditación, se coloca en estado de trance, ya sea espontáneo o inducido, muchas veces esos contenidos aparecen con más realidad, entre comillas, y siempre son contenidos que te están diciendo algo de vos y de tu entorno, y quizás de la humanidad también. ¿Este testigo lo colocas dentro como visitante dormitorio? Yo lo coloco dentro de lo que es la generalidad del acercamiento y contacto. O sea, responde a un patrón bastante común, sistemático, y que puede dar como resultante el contacto extraterrestre. Hay casos, como bien dijo acá, o sea, ya recién, en donde se dan todos esos fenómenos, pero hay otros que no. Entonces, yo puedo, por analizar y tomar casos que he investigado, la posibilidad de que estos contactos se den es muy alta. En el caso de Claudio Calistro, yo creo que es un buen canal, muy buen canal, porque desde hace muchos años que vengo estudiando algunos de los mensajes que él ha recibido y de las canalizaciones que han sido conducentes al contacto, y se han producido contactos de orden físico, en donde se han podido tomar fotos de seres y fotos de naves, o sea, no solo lucecitas que aparecen. Pues yo creo que responde a algo mucho más profundo que lo que sería una cuestión psíquica, mental, que puede desembocar en algo. Esto es algo más profundo. Vemos en la segunda parte de nuestra investigación. Quiero aclarar que lo que yo he vivido son nada más esos contactos programados. En diciembre del año 89, empecé a sentir todas estas sensaciones que yo describí antes, ¿no? Esta sensación, estos tonos a nivel del oído, esta recepción de imágenes, estos sueños, donde se me mostraban lugares, lugares que yo después, en el momento de asistir, podía recordar e identificar. También esa vez lo que pasó es que recibí nombres, recibí una cantidad de nombres y rostros de personas que conocía de mi entorno y algunas que no. Tal es así que requerí, requerí en ese momento la ayuda de una persona para que me dijera si esos nombres correspondían a alguna persona conocida en nuestro entorno. Al cabo de unos meses aparecieron dos personas. Una de ellas del Paraguay, otra de Rosario. Estuvieron participando de un campamento. Y ahí se completó el grupo. Al final fuimos nueve personas. Desde diciembre de 1989 hasta agosto del 90, que se verificó el contacto, pasaron más de ocho meses. Inclusive hubo tres meses que fueron de preparación intensa. ¿Por qué? Porque además de la excitación del lugar, de todo lo que nos piden, existe también un periodo donde se nos requiere una preparación física, una armonización emocional, espiritual. Entonces hay todo un trabajo. Finalmente éramos nueve. Ya habíamos sido advertidos que íbamos a tener ayuda, que íbamos a tener un guía del lugar que nos iba a acercar a la zona donde iba a ser propiamente el contacto. Esto se verificó. Lamentablemente, tres de los nueve, a los tres días del campamento, decidieron que ellos tenían que retirarse. Y se perdieron lo mejor. Porque al cuarto día, los cinco que quedábamos, tuvimos la experiencia de contacto. Dos naves, una de cada sector. ¿Por qué explico esto? Porque estábamos sentados de espalda con espalda. Entonces los que veían un sector del cielo no veían el otro. Cada uno tuvo su nave, aunque parezca mentira. Estas naves, le digo naves, vuelvo a repetir, porque las trayectorias son imposibles de realizar por cualquier otro aparato que no sea una nave. Para mí, extraterrestres. Para mí, los hermanos mayores. Para mí, mis instructores celestes, los que nos citaron. ¿Es verdad lo de los encuentros programados? Para los testigos es verdad, pero para los que investigamos estos temas, bueno, tenemos derecho a manifestar algunas dudas, ¿no es cierto? Yo este caso no lo conozco en profundidad, te digo sinceramente, pero me acuerdo... ¿Te gustaría investigarlo? Sí, por supuesto, por supuesto. Y te digo más, me estoy acordando de un caso muy famoso, el caso de Grifol, en España, o Grifol, como dicen algunos... Estaba una vez colgado allá en la zarzuela del Teatro Barcelona de Barcelona como un espectador del documental de Fabio Sáenz. Fíjate, una persona, Grifol, una persona muy culta, que domina muchos idiomas, que tiene... Ejecutivo de una empresa. Exactamente, que tiene inclusive una formación universitaria importante. Y cuando vos ves las fotos que ha sacado Grifol de los ovnis, entre comillas, ves formas luminosas y realmente, digamos, por la forma en que él se manifiesta, te das cuenta que es una persona muy sensible, un hiperestésico, como dirían los parapsicólogos, que quizás reciba alguna influencia de esos elementos que tienen que ver, digamos, con fenómenos eléctricos y manifiestan, escuchar voces, recibir mensajes, etcétera, etcétera, que pueden tener, ojo, mucha trascendencia. Lo dije antes en el último bloque, tanto para el individuo como para su entorno, inclusive está para con la humanidad. Claro, José Luis Grifol, ¿te acuerdas que se juntaron en el centro de Montserrat? Sí. Allá en Barcelona, la antigua de Montjuic, yo estaba ahí, y de repente se veían esas luces, que llamaban mucho la atención. Tú has hecho muchos encuentros programados y tiene mucha correlación con todo esto de nuestro protagonista. Sí, tiene correlación, hay un bastante sincronismo en la metodología, en cómo comienza, cómo se va desarrollando el encuentro, las dificultades que a veces, porque hay personas que cuando son convocadas a esta experiencia, creen que es sólo ir, sentarse, comer algo, mirar, y hay algo mucho más profundo que está rodeando el contacto. Creo que hay un acercamiento de esta inteligencia hacia la humanidad de la Tierra. Lo hacen de la única forma que lo pueden hacer sin causar un caos aún mayor del que estamos viviendo por el fenómeno. OVNI tiene evidentemente connotaciones históricas, antropológicas, arqueológicas, que quizás están medio complicados hoy poder digerir por parte de la humanidad. Por eso lo hacen por parte de contactos, los eligen como pueden elegir a lo mejor a otras personas por otras características, pero otras funciones. Pero los contactos se están dando en todo el mundo, en toda América y de una forma bastante similar. Dante y Juan, la pregunta del millón, pero no para este programa, para otro. ¿Por qué no se contactan masivamente? Como me dicen a mí, el taximetrero de cualquier ciudad, me dicen, oye, ¿por qué no se bajan aquí en plena centro de Buenos Aires o de México y se contactan con el presidente de la nación? Le pedimos a nuestros investigadores, excelentes los dos, la nueva unilogía y corte comercial y volvemos con el protagonista. Y un hombre que se viene vestido de color negro, pero tiene un pantalón blanco y habla de los hermanos mayores. Así es. ¿Existen los hermanos mayores? Por lo menos, para lo que yo he vivido y sobre todo para lo que se percibe y lo que se siente, así es. Y ellos, de alguna manera, así se manifiestan hacia mí. ¿Esos hermanos mayores son dioses para ti? No, de ninguna manera, son seres más evolucionados en el camino de la evolución. Puede ser que alguna vez los hayan llamado dioses, pero evidentemente son nada más que hermanos, hermanos mayores en evolución. ¿De más conocimiento? ¿De más conocimiento? De más conocimiento, por lo que he percibido de una irradiación mucho más fina, más pura. Jamás se me ha forzado a nada, siempre fue invitado a todo lo que he vivido. ¿Cuál sería la finalidad que ellos persiguen con esto? Yo creo que la finalidad precisamente es eso, ¿no? Lograr que haya una apertura de conciencia, que el ser humano se plante ante la realidad de la existencia de otras formas de vida y se cuestione y se pregunte y vaya hacia adentro y desde ahí obtenga la respuesta. Yo no creo que la actitud de ellos sea de forzar nada, más bien de sugerir. ¿Lo están preparando para el futuro contacto masivo? Yo creo que sí. Tengo la certeza. ¿Tienes la certeza? Tengo la certeza. ¿Se va a producir ese contacto masivo en el siglo XXI? Sí, estoy seguro de eso. Muy bien, estoy seguro. ¿Qué mensajes te dan en general? Bueno, los mensajes no son de que estemos haciendo las cosas muy bien. En general son más bien advertencias acerca del mal manejo de nuestro medio ambiente, del mal manejo de nuestras energías, del mal manejo de nuestras relaciones interpersonales, las discriminaciones. Es decir, ellos se plantan siempre en un plano de igualdad. Ellos, ante nosotros, y enseñan eso también. Todos somos iguales, todos somos seres creados. ¿Y cómo se transmiten estos mensajes? ¿Son telepáticos? Son telepáticos, aunque muchas veces yo escucho voces, pero soy consciente de que eso es tal vez un mecanismo para que yo lo acepte. Yo escucho voces, pero creo que no, creo que lo estoy percibiendo telepáticamente. O sea, me facilitan las cosas. Me facilitan las cosas. Te agradezco mucho, Claudio Calipro, por tu mensaje. y me estoy acordando de una cosa que allá por fines de la década del 70, un gran científico, un gigante de un metro noventa y seis de estatura, pero gigante por dentro, se llamaba doctor James McDonald, vice-rector de la Universidad de Tucson, de Arizona, que allá por el año setenta y ocho, setenta y nueve, me dijo, ¿sabes qué, Fabio? tenemos que prepararnos para el futuro contacto en el siglo veintiuno con los extraterrestres. Años setenta y nueve yo dije, ¿verá la verdad, mi amigo Jimmy? Y hoy le digo, sí, Jimmy, creo que tienes razón. Nos estamos viendo. Lo mejor para ustedes. ¡Suerte!